La verdad, esta guerra no es para mí Yo no sé disparar, ni matar o morir La ciudad va a rendirse a la tempestad La miseria y la soledad no se van a aguantar Vi correr tanta sangre a mi alrededor Tanto amigo perdí, también perdí un amor La ciudad va a rendirse a la tempestad Si lo sé quieren vernos mal Yo quiero ser algo más que esta mierda Y voy a dar pelea en esta guerra Ya sé cuál es el fuego, mi batera ya le desendor No tengo miedo y estoy lleno de fuego Mi pelea ya le da salvación Para resistir hay que construir Sin enemigos para negociar Es rey de quien quiere libertad La verdad, esta guerra no es para mí Yo no sé disparar, ni matar o morir La ciudad va a rendirse a la tempestad Si lo sé quieren vernos mal Yo quiero ser algo más que esta mierda Estoy abierta y voy a dar pelea en esta guerra En esta guerra ya sé cuál es el fuego Mi batera ya le desendor No tengo miedo y estoy lleno de fuego Mi pelea ya le da la salvación Para resistir hay que construir Sin enemigos para negociar Es rey de quien quiere libertad Porque no quiero unirme al rebaño Hoy tengo otra oportunidad Ya sé para qué luchar En esta guerra ya sé cuál es el fuego Mi bandera ya le desendor No tengo miedo y estoy lleno de fuego Mi pelea ya le da la salvación Para resistir hay que construir Sin enemigos para negociar Es rey de quien quiere libertad Y voy a dar pelea En esta guerra ya sé cuál es el fuego Mi bandera ya le desendor No tengo miedo y estoy lleno de fuego Mi pelea ya le da la salvación Para resistir hay que construir Sin enemigos para negociar Es rey de quien quiere libertad Y voy a dar pelea En esta guerra ya sé cuál es el fuego Mi bandera ya le desendor No tengo miedo y estoy lleno de fuego Mi pelea ya le da la salvación No tengo miedo y estoy lleno de fuego Para resistir hay que construir Sin enemigos para negociar Es rey de quien quiere libertad Y voy a dar pelea Y voy a dar pelea En esta guerra ya sé cuál es el fuego Mi bandera ya le desendor No tengo miedo y estoy lleno de fuego Mi pelea ya le da la salvación Para resistir hay que construir Para resistir hay que construir Sin enemigos para negociar Es rey de quien quiere libertad Y voy a dar pelea Y voy a dar pelea